¡Aplausos! Como un sueño contigo ¿A qué sabe el triunfo Diana? Yo el triunfo a lo mejor para mí es diferente al de otras personas Para mí el triunfo es haber nacido en la familia que he nacido El tener los amigos que tengo y tener salud Que al fin y al cabo es lo importante Es lo que te hace tener el éxito en los escenarios La salud es lo más imprescindible Cierto, el éxito más grande que he podido tener aparte de todas esas cosas Es que el público me quiere y eso es lo más grande ¿Has llorado mucho hasta llegar hasta aquí Diana? Un poco, un poco bastante Sí, ¿verdad? Pero esas lágrimas te hacen aprender Y te hacen ver que eres persona y que te mueve algo aquí Y eso es bonito Tiene mucha culpa del éxito la canción sola, ¿no? ¿Te gustaría cantárnosla? Venga ¡Gracias! 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 Una barca El amor De una barca Que me lleva Y hasta el dolor Sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola con mis penas Con mis penas sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola en mi amargura Sola triste y sola 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 Pena Y melancolia Sola 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 Somos todos y los artistas parece que un poco más, una cosa. ¿Y a ti te apetecería cantarnos en Bienaventurado una copla? Claro. ¿Sí? Yo soy una amante de la copla. Pues entonces este, esto que te voy a cantar te va a gustar porque engloba cuatro coplas. No me digas. Y el tema genérico de estas coplas es la palabra te quiero, el amor, ese amor tan deseado por todos y yo creo que te va a gustar. Vamos. Cuando nos vieron del brazo cruzar platicando la calle real Entre la gente del pueblo y la letanía de nunca acabar Que si puede ser tu padre que es mucho lo que ha corrido Que un hombre así de sueño no es bueno para amar yo Fueron tantas cosas las que yo sentí Que tras de la real De cara a tus ojos me oyeron decir Dime que me quieres Dímelo por Dios Aunque no lo sientas, aunque sea mentira Pero dímelo Pero dímelo Dímelo Que será más fácil decírmelo así Y el cariño tuyo será para mis venas Lo mismo que es lluvia de mayo y abril De misericordia de mi corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Dímelo Dime que me quieres Respiro y más que a la marmilla, que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vía, mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo yo te quiero. Por mi salud yo te juro que eres pa' mí lo primero. Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus canas ni él decide los demás. Lo que me importa es que sepas que... Yo te quiero de verdad. Soy de tus besos cautiva y así escribí en mi bandera. He de querer mientras viva, compañero. Y hasta después que me muera. ¿Quién ha sido para ti quien mejor ha cantado la copla? Guau. Es que te cortas que no te duela, ¿no? Marifé de Triana. Eso es maravilloso. Su manera de interpretar, de sentir la copla. Concha Piquel, Juana Reina, Lola Flores, La Pantoja. Pero a mí siempre yo siempre he muerto con la Jurado. Siempre. Rocío Jurado desde pequeñita siempre, siempre. Pero me gustó mucho y siempre la escuchaba con mi hermano Miguel Ángel, que es el que me enseñó un poquito más a amar la copla. Yo soy fan número uno de Rocío. Me parece... Y de todas las que han nombrado. Yo de pequeña quería ser Marifé de Triana, Juanita, Concha... Claro, claro. Son todas, todas. Por eso son las grandes, ¿no? Claro. Porque se lo han ganado cada una con su personalidad. ¿Tú crees que las folclóricas están siendo maltratadas por la prensa del corazón? Yo pienso que un poco, ¿no? Porque... ¿Quién sabe nada de la vida de nadie, no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Cada uno tiene sus necesidades, sus momentos, sus maneras de sentir la vida. Y, bueno, a veces, muchas veces los medios yo pienso que lo utilizan un poco como juego, como distracción. Lo que pasa es que a veces hieren a la persona de la que están hablando. Entonces, a lo mejor tendrían que tener un poquito de más cuidado, ¿no? Pero yo pienso que las copleras son grandes porque hay mucha gente que puede cantar otras cosas, pero coplanos puede cantar todo el mundo. Entonces, pues sí, pues porque a lo mejor el atuendo es más aparatoso por lo de las peinas, las batas de cola y de despeñaperros para arriba, pues no nos comprenden mucho a ese tipo de atuendos. Pero yo creo que las copleras son únicas, yo por eso me gusta hacer copleras y pienso que hay que respetar. ¿Tú lees la revista del corazón? Que no te voy a mentir, las veo. Claro que sí. Sí, las veo. Sobre todo, te voy a ser totalmente sincera, por los vestidos. Hacen una foto maravillosa y siempre que se casa alguien, pues una, pues yo veo todas las fotos y me encantan los diseños que sacan. Y después lo otro, pues al fin y al cabo, cada uno tiene su vida, así es que no tenemos que asustarnos, ¿no? Cada uno tiene su crew, todos tenemos a alguien en casa o uno mismo es y da igual. Yo pienso que es que hay que respetarse mucho y ya está. El día que te cases, ¿te gustaría hacerlo desde tu barrio? No lo sé. Mis sueños han cambiado bastante, aunque sigo teniendo los mismos sueños, pero ya los veo de otra manera. Entonces no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero que iría a ver a mi virgencita del Carmen, por supuesto. ¿Y cantarías el Ave María en tu boda? Yo creo que sí, o incluso otras cosas, ¿no? Le cantaría... Ojalá que llegue ese día, me hace ilusión. A ver si me llega la persona... No tengas prisa. Que le guste que le cante. Exactamente, que le gusta escucharte. Sí. ¿Y te gustaría cantarnos el Ave María? Venga, un poquito. Sí. Vale. Ave María. María. ¡Gracia plena! ¡María! ¡Gracia plena! María, ¡Gracia plena! María, gracia plena Ave, ave, dominus, dominus tecum ¿Qué hace que no me pueda gustar? ¿Eres capaz de hacer algo que no me guste o que no? Pues no lo sé No, yo creo que no Yo tengo mis manías también, mis cosas Qué linda Diana, estamos en Semana Santa ¿Tú recuerdas tu primera saeta? Sí Fue en la Peña Malaguista En un pregón de Semana Santa Y bueno, fue una saeta de un cantador de allí de Málaga De Pepe de Campillos Y yo te la voy a cantar ¿Tú qué edad tenías entonces? 16, todavía no había cumplido 16 ¿Y hay algún Cristo al que tú le cantaste esa saeta? Sí, se la cante a nuestro padre Jesús Nazareno de Misericordia Que es el chiquito perchelero, como se le dice cariñosamente allí en Málaga Y yo pues le tengo mucha fe desde pequeñita Porque mi padre siempre me llevó a ver el encierro Y lo llenan siempre de romero al final Y es muy bonito Pues imagínate que estamos ahora mismo en el encierro del chiquito perchelero Que me gusta mucho ese nombre Y se la dedicamos, ¿vale? Vale Tran, 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 tran Tran, 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 tran Y están sonando campanas Y en mi barrio Que me gusta mucho el chiquito perchelero Que me gusta mucho el chiquito perchelero O perchelero que sacan en procesión Que me gusta mucho el chiquito perchelero Que me gusta mucho el chiquito perchelero ¿Tú eres cofrade? Poco 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 porque no tengo tiempo Aunque sí que soy muy devota de la Virgen del Carmen de Welling Aunque es una hermandad de Gloria Pues la Virgen del Carmen, como sabes, es la patrona de los marineros Mi padre es pescador y le tenemos mucha devoción Entonces ser cofrade es una obligación y una devoción muy grande Sobre todo tener tiempo para poder cumplir con esas obligaciones Y yo es que no tengo tiempo ¿Y te viste alguna vez de Mantilla? Sí Yo siempre intento ir a Tavia de Mantilla cuando canto la saeta en Semana Santa He cantado en muchos sitios, en Olivares Que me han hecho hermana honoraria de la hermandad de los dolores en su soledad Y nuestro padre es un nazareno También en Lucena, en Campillos, que también me hicieron hermana Nuestro padre es un nazareno y María Santísima de Lágrimas Y bueno, en Málaga, al cautivo, en el traslado Con los enfermos desde el Hospital Civil Al chiquito perchelero siempre que puedo Le cantaba a la paloma también A muchos Qué bonito ¿Las saetas son universal o en cada punto de Andalucía se hace diferente? Según está la saeta flamenca por Seguirilla Después está la Seguirilla al cambio al martinete Que es la saeta malagueña Esto es un martinete malagueño Ahí está por Della, por Toná Y hay una saeta que se canta en Lucena Que es Perrilleja Alcantarilla Que es una saeta muy bonita Muy diferente Y que también gusta mucho allí ¿Quieres cantárnosla? Venga Vale Ahí va a volar pesada cruz Que lleva el gusto y camina Va todo un Dios hecho hombre Que por amor es conforme Hay de morir Ahí en la cruz Ahí está por Della, por Della